La, 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 la Ayer me dijeron que de vez en cuando me preguntaste por mí También me dijeron que yo iba a ir llorando cuando me agregí Si lo que hubieras hecho antes de partir Si lo que hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y si solo te quedaba en mi vida no hay nada, aprendí las cosas que me hablan de ti. Yo me pregunto por mi madre que me dice si lloras por mi, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, porque hay que tener tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda la mal de mí. La, 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 la. Gracias. 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 Gracias.